Hábitat de los elefantes. Los elefantes habitan en una variedad de ambientes, incluyendo la selva, la sabana, la pradera y el bosque. En general, prefieren las áreas con abundante agua y vegetación densa. En África, los elefantes pueden encontrarse en la mayoría de los países del continente, incluyendo el sur de Sáhara y las regiones costeras. En Asia, los elefantes se encuentran principalmente en la India, Sri Lanka y el sudeste asiático. Los elefantes son animales sociales y pueden formar manadas que pueden llegar a tener cientos de individuos. Estas manadas generalmente están lideradas por una hembra dominante y están compuestas por hembras y sus crías, mientras que los machos solitarios vagan por su cuenta o forman grupos temporales. La alimentación de los elefantes varía según la temporada y la ubicación geográfica en la que se encuentren. En general, su dieta consiste en hierba, ramas, hojas, cortezas, raíces, frutas y algunas flores. Los elefantes son animales herbívoros y requieren grandes cantidades de alimento para satisfacer sus necesidades energéticas. Un elefante adulto puede comer hasta 150 kilogramos de alimento al día, lo que equivale a alrededor del 5% de su peso corporal. En su dieta, los elefantes prefieren las hojas y ramas de los árboles y arbustos, así como la hierba y las plantas acuáticas. Además, los elefantes necesitan beber grandes cantidades de agua, ya que pueden beber hasta 50 litros de agua por día para mantenerse hidratados. Por lo tanto, prefieren vivir cerca de fuentes de agua como ríos, lagos y manantiales. Los elefantes no son animales cazadores, sino herbívoros que se alimentan de plantas y frutas. En lugar de cazar, los elefantes pueden defenderse cuando se sienten amenazados, utilizando su gran tamaño y sus colmillos como armas. Sin embargo, a lo largo de la historia, los humanos han cazado elefantes por sus colmillos de marfil, lo que ha llevado a una disminución significativa en la población de elefantes en algunas partes del mundo. Actualmente, la caza de elefantes es ilegal en muchos países y hay esfuerzos en marcha para proteger a estas majestuosas criaturas. Los elefantes son animales reproductores lentos y tienen una tasa de reproducción relativamente baja. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 12 a 15 años, mientras que las hembras lo hacen a los 8 a 12 años. Los elefantes tienen un periodo de gestación de aproximadamente 22 meses, el más largo de cualquier mamífero terrestre. Las hembras dan a luz a una sola cría que pesa alrededor de 100 kilogramos. Los recién nacidos son muy dependientes de sus madres y son amamantados durante varios años. Los elefantes forman lazos fuertes con sus familias y manadas, y las hembras a menudo ayudan a cuidar de las crías de otros miembros de la manada. Los machos, por otro lado, a menudo se vuelven más solitarios a medida que envejecen y se separan de la manada. Los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza, lo que les da tiempo suficiente para reproducirse varias veces a lo largo de su vida. En resumen, los elefantes son animales herbívoros que se alimentan de una variedad de plantas, hierbas y frutas. Son animales lentos en cuanto a su reproducción, pero las hembras pueden dar a luz a una sola cría después de un periodo de gestación de 22 meses. Los elefantes son animales sociales que forman fuertes lazos familiares y manadas, y a menudo cuidan de las crías de otros miembros de la manada. Desafortunadamente, los elefantes han sido cazados por sus colmillos de marfil, lo que ha llevado a una disminución significativa en su población. Actualmente, se están haciendo esfuerzos para proteger a los elefantes y garantizar su supervivencia en la naturaleza.